Se resistió todo lo que pudo, pero acabó llegando. Lanzarote registraba ayer por la tarde sus dos primeros casos de coronavirus. Dos personas procedentes de un vuelo de Madrid manifestaban tener síntomas, por lo que se les hizo la prueba y daban positivo ya de noche. El consejero de Sanidad del Cabido de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, nos cuenta lo sucedido. Bueno, que hay dos casos en Lanzarote, se confirmaron anoche, a última hora de la noche, sobre las 12 de la noche, más o menos se confirmaban los dos casos. Dos personas que habían llegado, por lo visto, por la tarde, noche, en un vuelo desde la península. ¿Desde la península se sabe de dónde? Creo que de Madrid, creo. Yo también tengo entendido de Madrid. Creo que de Madrid se tuvieron síntomas, se llamó a los teléfonos que están establecidos para eso, se le hicieron las pruebas y han dado positivo. Y bueno, se les tiene aislados en sus habitaciones y me imagino que, bueno, ahora ya se seguirán los protocolos establecidos. Los dos afectados por COVID-19 se encuentran ahora aislados en su habitación de un hotel de Playa Blanca y ahora se investiga con quién pudieron tener contacto para tomar las medidas preventivas pertinentes. Gracias. 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 Gracias.